Muy buenas a todos, soy Dermaneste y vamos con otro vídeo de las tareas semanales en el Game Pass. Esta semana deberemos arrancar el Halo Master Chief Collection, conseguir 35 muertes en el Rise Song of Wrong y las recurridas, conseguir un logro en Game Pass, completar 4 tareas diarias y desbloquear 3 logros o jugar a 3 juegos diferentes de Game Pass. Halo lo arranco desde la aplicación móvil de xCloud. Si lo queremos instalar, solamente ocupa 151 GB. El Rise lo podremos jugar en xCloud. Lo que hago es meterme en el modo Gladiador, pongo solo y después de unas 4 partidas ya había realizado las bajas suficientes para la tareas. Como ya hemos dicho, está en el xCloud, si no prepararemos 37 GB en el disco duro. Y esto es todo. Gracias por ver el vídeo y nos vemos con más. Más juegos, más gameplays, más noticias, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mundo! ¡Mundo XBOX! ¡Mundo! ¡No se dice XBOX! ¡Se dice XBOX! ¡Que te vayas a la mierda!